Más que una canción es un llamado a la conciencia Porque últimamente solo hacen llamado a la violencia Ahora la vida humana solo vale independencia De su ideología, de su raza y sus creencias Oye, las personas que desaparecen, gente, que asesinan gente Que ganan plata por como mienten No son demagogos ni tampoco dirigentes A eso se les llama solo por un nombre, delincuentes Mientras tanto el joven metió en la droga Las madres subiendo javas, jamando tremendas ovas Sintiendo pánico porque la necesidad la ahoga Mientras los castos funcionarios viven de lo que nos roban Siento que puedo estar revés en este planeta Nadie te brinda un libro, al contrario, una metralleta Ahora para ser linda tienes que enseñar las tetas Y entonces después te dicen que los hombres no respetan Cambiando de tema, ¿sabes qué me gustaría? Que se dieran un abrazo el civil y el policía Que llegáramos a ser todos juntos una familia un día Sin importar lo que pensemos ni qué pasaría Pero el mundo solo está preparado Para actos terroristas y sangre por todos lados Esa es la herencia que en la sangre hemos heredado Machamos ciegos de muerte, la mente nos han lavado A los que me preguntan, ¿cuándo vas a decir algo? ¿Cuándo voy a escuchar protestar de nuevo al señor? Si mi opinión cambiara, las cosas distintas fueran Diga lo que yo diga, hay más sangre sobre tu cera El odio ciega se pone oscuro el futuro La gente no siente amor ni respeto y se pega duro No hay pa' alimentar, pero sí pa' levantar muros Me cago en los castros, el Donald Trump y el Singa Maduro Más codicias que más bretes En la ONU saben que en Corea del Norte aparte puede Se fusilan a personas solo por el simple hecho de exigir Como cualquier ser humano sus derechos La cueva Si te vengo a cero, te vendo la juego Que poco de salsa Más mis padres en Venezuela Más mis parceros en Colombia Más mis tíos por España Más mi nieta, más mis hermanos en Puerto Rico Más mucha, más mi gente en Chile Argentina, Andamérica Latina La Té en la Pusina Y el Ago, Dolce Grau